Una más Mirará como se siente Hay que se siente caliente Mirará como se siente Hay que se siente caliente La vida es la arena Es la baby bailar Dime si tú estás soltera Yo te quisiera probar Vamos a tomarte tequila Esta noche vamos a limpiar Juego aquí ven mi cambera La vida está resucitada Un chiquito pa' aquí Un chiquito pa' allá No a la noche es así No para de bailar Una chica fácil a la hora de hablar Se me tiene crecí Con su voz sin igual Dime mano que tú quieres ahora Estás soltera Vamos a darle a toda Pues ella que se nos va a la hora Tú y yo en esa vaina loca Se siente caliente Y le quiero ver Se siente caliente Y yo bebé Se siente caliente Y le quiero ver Se siente caliente Y yo bebé Mirará como se siente Hay que se siente caliente Mirará como se siente Hay que se siente caliente La vida está buena Es pa' ver y pa' bailar Dime si tú estás soltera Yo te quisiera probar Vamos a tomarte tequila Esta noche vamos a nublar Llega y prende la bandera La disco y chale, chale, chale Si tú quieres, se pone y se activa Cuando sube la adrenalina Sin el ritmo que la motiva No le pare y vive la vida, baby Como tengo esta sexy girl Yo la me desee like you, my real Sexy lady, my baby That me crazy, honey, baby Se siente caliente Y le quiero ver Se siente caliente Tú y yo, bebé Se siente caliente Y le quiero ver Se siente caliente Tú y yo, bebé Mirala como se siente Hay que estar siempre caliente Mirala como se siente Hay que estar siempre caliente La piensa está buena Es pa' beber y pa' bailar Dime si si estás soltera Yo que quisiera probar Vamos a tomar petejila Hasta la noche vamos a rungar Pega mi prende en cangera La disco y chale rezar La piensa está buena Es pa' beber y pa' bailar Dime si si estás soltera Yo que quisiera probar Vamos a tomar petejila Vor noche vamos a rungar Pega mi prende en cangera ¡Suscríbete al canal!